¿Te imaginas que la suerte decida si vas a tener buenas calificaciones o malas? Dale like a este video para siempre tener calificaciones perfectas y comenta qué materia quitarías de la escuela. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Frequencies. La película comienza explicándonos que cada persona tiene una frecuencia, la cual determina su suerte y también el éxito que tendrán en sus vidas, por lo que las personas que tengan una frecuencia alta van a tener una mejor vida, mientras que las que la tengan baja, pues ya valieron queso. Ahora llegamos a una escuela, en donde la maestra le dice a sus estudiantes que se vayan preparando para contestar el examen. Así que todos los compis sacan una venda y se la ponen en la cabeza para taparse los ojos. Y dos segundos después, los chicos empiezan a responder las preguntas. Y al terminar el examen, la maestra los califica y les pide que hagan una fila para que pueda decirles la calificación que sacarán. En la cancha, una pequeña llamada Mary le presume a sus amigos que sacó 127 puntos, por lo que ellos se ponen celosos, ya que sacaron menos de 90 puntos. Y en eso, un chico llamado Zack le dice que él también quiere vivir el sueño de tener buena suerte, ya que su frecuencia es menos de 7, lo que significa que él vale madres en todo lo que haga. ¡Pobrecito! Más tarde, los papás de Mary van a hablar con su maestra llamada Anderson, porque están preocupados por su hija, ya que la pequeña parece no tener sentimientos, a lo que la maestra les dice que las personas con una frecuencia muy alta no tienen la capacidad de desarrollar sentimientos, pero que la buena noticia es que siempre tendrá mucha suerte. Bueno, algo es algo, no se puede tener todo. Varios años después, Mary crea una máquina que puede ver cuánta compatibilidad tiene con cada persona, por lo que su maestra le dice que usa su invento para intentar hacer amigos, ya que si lo logra, ya no estaría sola solín solita. ¡Buena idea, Scooby! Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Mary, Zack, el estudiante, y Theo, el mejor amigo de Zack. En la cancha, Mary se le acerca a Zack para decirle que le hará varias preguntas, para ver si una persona que tiene mala suerte se puede llevar bien con una persona que siempre tiene buena suerte. Pero cuando Mary empieza a hacerle las preguntas, un avión que iba pasando por la escuela le lanza varias maletas a Zack, y como el compi no quiere terminar con una tortilla, él le dice a Mary que mejor se vean en otro momento, pues resulta que las personas que tienen una frecuencia muy diferente, solo tienen un minuto para estar cerca, ya que si se pasan de ese tiempo, cosas malas empiezan a suceder, pero como a los chicos les vale madre eso, ellos se siguen viendo durante varios meses, y después de mucho tiempo, Zack le confiesa que está enamorado de ella, a lo que Mary le dice que no siente lo mismo por él, porque no tiene emociones, y que además, solo lo ve como un amigo. F por Zack, lo mandaron a la friendzone. Varios años después, Mary empieza a trabajar para una empresa muy importante del país, por lo que sus papás hacen una fiesta para celebrarlo, y mientras los demás están en modo bailongo, Mary se aleja de todos, pero en eso, el buen Zack llega a decirle que descubrió una manera para que ella pueda relacionarse con los demás, y al escuchar eso, Mary le dice, Ah caray, eso sí me interesa. Zack lleva a Mary a un restaurante, en donde le dice que tiene que bajar su frecuencia, para que pueda llevarse bien con los demás, ya que solo el 5% de la población tiene una frecuencia muy alta como la de ella, así que Mary se mentaliza para bajar su frecuencia, y cuando Zack la toma de la mano, ella siente una emoción por primera vez, pero en eso, todo se empieza a desmadrar, porque se acaban de cumplir los 60 segundos que pueden estar juntos, así que antes de que ellos se alejen, Mary le da un beso. Ahora regresamos al pasado, en donde vemos que la directora le dijo a la mamá de Zack, que si él seguía teniendo una frecuencia tan baja, entonces no tendría un buen futuro, y como Zack se sintió muy triste al escuchar eso, él fue a la casa de su mejor amigo llamado Teo, para pedirle que lo ayudara a encontrar una manera de poder estar con Mary, ya que desde ese entonces, él estaba enamorado de ella, y como Teo es un buen amigo, él se puso a investigar sobre las frecuencias, y después de como 700 años, él descubrió que si Zack usaba imanes, él podía aumentar su frecuencia, pero solo temporalmente, y a pesar de que los imanes ayudaban a que su frecuencia fuera un poco más alta, Teo siguió experimentando con varias cosas, para ver de qué manera Zack podía aumentar su frecuencia para siempre, pero vemos que todos sus intentos valieron queso, ya que Mary terminó mandando la friendzone al pobre Zack, volviendo al presente, Zack hace una presentación, en donde está diciendo que las personas que tienen una frecuencia muy alta, si pueden tener sentimientos, pero solo si creen en ellos, fuente Miami me lo confirmó, y cuando los maestros de Zack escuchan su teoría, ellos lo dejan en escuchado, ya que piensan que el compi anda medio borracho, después de la presentación, Zack va a la casa de Teo, en donde su compi le dice, que descubrió que las ondas de sonido pueden aumentar la frecuencia de cada persona, así que Teo le da un dispositivo, el cual emite varias ondas, y le dice que lo active cuando esté cerca de Mary, para que así, al menos pueda estar 5 segundos más con ella, ese Teo es todo un visionario, y cuando Zack prueba el dispositivo, el compi se siente muy feliz, al ver que si funcionó, pues ahora ya puede estar con Mary, más de 60 segundos, sin que pasen cosas malas, por lo que el compi dice, durante los siguientes días, la frecuencia de Mary empieza a disminuir, por culpa de Zack, por lo que ahora, ella tiene mala suerte con muchas cosas, empezando con que siempre llega tarde al trabajo, ya que cuando el compi del autobús la ve, el cara remolacha le mete el super turbo, para que ella no alcance a subirse, al caer la noche, Mary lleva a Zack a su casa, para que conozca a sus papás, los cuales no están muy felices, al enterarse de que el compi es amigo de su hija, pues ellos temen que algo malo le vaya a pasar a Mary, pero a pesar de eso, ellos invitan a Zack a cenar, y al ir al comedor, Mary le dice a sus papás, siéntense, relájense, y pónganse cómodos, porque hoy les voy a contar, que Zack es mi novio, al enterarse de eso, a sus papás casi les da un infarto, ya que ellos quieren que Mary, salga con alguien que tenga una frecuencia como la de ella, así que para calmarlos, Zack les muestra el dispositivo que Teo creó, y les dice que gracias a las ondas de sonido, ahora una persona que tenga una frecuencia baja, puede estar con alguien que la tenga alta, sin que pase algo malo, interesante, por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora si, continuemos, como el papá de Mary le encantó el dispositivo, él le dice que lo quiere apoyar, para que siga investigando sobre ese tema, ya que él quiere que en el futuro, todas las personas tengan la misma frecuencia, para que así, todo sea más justo, unos meses después, Zack le pide a sus amigos, que sean parte de su equipo de trabajo, ya que con la ayuda del papá de Mary, él creó una empresa, la cual se encargará de investigar, cómo funcionan las ondas de sonido, y las frecuencias, pero un día, Mary y su papá se dan cuenta, de que Zack no les contó toda la verdad, ya que en la pantalla del dispositivo, aparecen ciertas frases, las cuales el compi ha usado, para que el cerebro de Mary se resetee durante unos segundos, pues de esta manera, ella hace todo lo que él le pide que haga, y descubrimos que Mary se enamoró de él, solo porque el compi le pidió que lo hiciera, pero ella no se dio cuenta de eso, porque cuando Zack dijo las palabras mágicas, su cerebro se reseteó, después de tremenda revelación, el papá de Mary se molesta con él, por estar manipulando a su hija, y le dice, que ya no lo ayudará a financiar el proyecto, por lo que le pide a todos los demás, que firmen un contrato, para que puedan cerrar la empresa, antes de que Mary regrese a su casa, ella le dice a Zack, que es un cochino, ya que por su culpa, su frecuencia ha disminuido, y para terminarla de cagar, el papá de Mary le dice, que si se le vuelve a acercar a su hija, él le partirá la pelona, y cuando Zack vuelve a su casa, él ve que unos compis de dudosa procedencia, lo estaban esperando, por lo que él les pregunta, que es lo que quieren, a lo que los compis le dicen, que quieren que él trabaje con ellos, pues ya se enteraron, de que él sabe sobre las ondas de sonido, y para Zack evitarse problemas, él acepta trabajar con ellos, así que los compis lo llevan a una base secreta, en donde el líder del equipo, le dice que lo reclutaron, porque quieren que los ayude, a desaparecer las palabras mágicas para siempre, ya que si alguien más se entera, de que hay una manera de controlar a los demás, con solo decir una frase, todo podría valer caca, y para la sorpresa de Zack, él descubre que tendrá que trabajar con Mary, el papá de ella y sus amigos, ya que ellos son los únicos que saben sobre el dispositivo, durante los siguientes días, los chicos buscan la manera de desaparecer las palabras mágicas, pero vemos que todos sus intentos están valiendo popis, como Zack quiere estar con Mary, el menso intenta volver a usar las frases, para hacer que ella se enamore de él, pero cuando el líder del grupo ve eso, el compi le quita el dispositivo, y le pide a los guardias, que lo encierren en una habitación, en donde a Zack se le ilumina la pelona, y descubre una manera, de desaparecer las palabras mágicas, así que para escapar de la habitación, él le dice al guardia que lo está cuidando, que necesita ir a mi arbolito, y cuando el guardia abre la puerta, Zack le dice una frase, que hace que el compi no se pueda mover, así que Zack le mete el super turbo, y llega a la casa de Teo, en donde le pregunta al papá del compi, si él tiene el antídoto para las palabras mágicas, a lo que él le dice, yes, 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 claro que yes, pero en eso, el líder llega a interrumpir el momento, y mientras los demás están discutiendo, el papá de Teo se pone a tocar el piano, y les dice que el antídoto, es la música, ya que eso ayuda a que la frecuencia de todas las personas, sean iguales, y para probar si es verdad, Zack le dice algunas frases, para intentar controlarlo, pero vemos que esta vez no funcionan, varios meses después, la suerte de todas las personas aumenta, ya que hicieron una campaña, diciendo que la música es la medicina, para tener una frecuencia muy alta, y al final, vemos que Mary y Zack, vuelven a estar juntos, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el vídeo, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más vídeos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este vídeo, gracias por ver, y te espero en el próximo vídeo.